Yo lo sé, yo lo sé, yo sé que casi no les encanta el tema de DC Comics en mi canal Y es que de verdad recibe muy poco apoyo Pero amigos, es que de verdad soy más fanático de DC Comics Y en esta ocasión Bandai nos envió una pieza muy hermosa Que es el poderoso Green Arrow Y está inspirado en la versión de Injustice 2, el videojuego Esta pieza es de McFarlane Toys y la caja simplemente está maravillosa Vamos a abrirla porque es una de las piezas de este año que más le tenía ganas Así que deshagámonos de este empaque Y antes que nada, gracias Bandai por este pequeño detalle Y les dejo las redes sociales para que compren esta figura aquí abajo en la descripción ¡Oh por Dios! Aquí tenemos nuestra pieza de Green Arrow de Injustice 2 Como pueden ver está súper bien detallado de la pintura También tiene muy buenos puntos de articulación Que es lo que estoy viendo y que está destacando muchísimo en esta pieza Como todos los McFarlane evidentemente tiene su articulación en la punta del pie Articulación en el pie Dos puntos de articulación en ambas piernas que no se traban para nada De hecho está bastante suave, me sorprende eso de McFarlane El plástico funciona muy bien en esta pieza El esculpido del pantalón simplemente se ve impresionante Tiene como algunos pequeños cuchillos por aquí Que bueno, son parte del molde, no se pueden utilizar Y tiene también como sus bolsitas y correas verdes Que le dan mucho más detalle a la pieza Tenemos la articulación de piernas para que pueda abrir completamente hacia los lados Hacia adelante y hacia atrás también funciona excelente Tenemos articulación del torso Que pues bueno, esta sí funciona bastante bien Pero no tenemos articulación en pecho Todo es de cadera nada más Articulación para levantar el brazo a 90 grados También tenemos articulación del bíceps Que de hecho me encanta eso porque la hombrera está pegada a la articulación del bíceps Y no al hombro Entonces eso hace que no impida absolutamente nada la hombrera para levantar los hombros Se ve súper bien así Además de la articulación del bíceps Tenemos dos puntos de articulación en los codos también Está muy padre porque si llegan hasta atrás Evidentemente también tenemos la articulación de muñeca Y por último la articulación de cabeza que también está bastante suave Y puede girar en 360 grados y moverse hacia los lados Obviamente la figura te viene con sus accesorios de un arco y un carcaj de flechas Y de hecho las flechas se las puedes quitar si tú quieres Está muy muy cool eso Debo decir que el esculpido en esta figura es lo mejor Quiero que nada más vean la textura del traje Parece como si fuera cuero tal cual Un traje completamente realista Y me encantan las tonalidades de verde que utilizan Un verde más oscuro, más apagado Y los tonos dorados lo hacen lucir mucho mejor La cara de Oliver Queen se ve impresionante De Green Arrow con su antifaz Y la barba está muy bien esculpida Utilizan tonos más oscuros Y unos amarillos un poquito más claros El cabello es lo mismo prácticamente La cara sí me impresionó bastante Creo que McFarlane se lució muchísimo con este rostro de Oliver Queen El símbolo también está muy bien hecho Y pues todo el detalle de los antebrazos Y lo que es el símbolo aquí en la cintura También todo lo que es la textura de las piernas Está súper súper cool Tenemos el esculpido del arco que también me gustó muchísimo Igual el de las rodillas Las correas que tiene por aquí abajo Y también tenemos lo que son las botas Que utiliza diferentes tonos de verde Que también me encantó Por atrás tenemos lo que es el carcag de flechas Que vean nada más Tiene el logotipo de Arrow ahí Tiene como una especie de símbolo de flecha Que me encantó Las flechas también están bien esculpidas Y si las quitamos ahí se puede ver un poquito las puntas Siento que hubiera estado increíble Que el personaje viniera con un accesorio de una flecha suelta Para hacer la simulación de que estuviera cargando O disparando una flecha Hubiera estado súper padre ese detalle Pero pues lamentablemente no nos incluye flechas sueltas Aún así está padre Se las podemos hacer nosotros mismos Las flechitas con palillos de dientes O qué sé yo Y los pintamos de verde tal cual Hay muchísimas formas para hacer ese tipo de cosas Pero la verdad es que La pieza por sí sola Luce muchísimo Y estoy listo para ponerla Al lado de mi liga de la justicia Qué hermosa pieza de McFarlane Lo que más me encanta de esta pieza Es todas las posibilidades de posiciones Que pueda hacer la figura Por la excelente articulación que tiene La verdad es que McFarlane se lució Con la articulación de que no fuera dura De que tuviera diferentes puntos de articulación Y de que no se trabe con las sombreras O con alguna otra parte del uniforme Creo que está muy muy excelente esta figura Para posarla como tú quieras En serio está muy muy cool Así que definitivamente te la recomiendo Si tú eres fanático del personaje de Arrow O Green Arrow Y claro como todos los McFarlane Te incluye su tarjetita del personaje Que me gustó mucho la foto Y además su basecita clásica De todos los McFarlane Que de hecho creo que ya deberían de innovar estas Sin más que decir amigos míos Esta fue la figura de Arrow O Green Arrow Del videojuego de Injustice 2 Por parte de McFarlane Toys Y un pequeño regalo de Bandai Les dejo el link de la compra Aquí abajo en la descripción Porque tienen que tener esta pieza en su casa Si son fanáticos Les mando un abrazo Gracias por haber visto este video Me encantaría que te suscribieras Si no lo estás Te lo apreciaría muchísimo Si dejas un me gusta Te lo agradecería todavía más Te mando un abrazo Bye ¡Huish!